Es necesario que siga la comunidad internacional al cuidado de estos temas de frontera, pero consciente de que buena parte de estos temas de frontera se han agravado por razones de política interna. El tema de política interna tiene que ser objeto de atención de la comunidad internacional y seguramente le vamos a tener que pedir a Ecuador y a Uruguay que nos ayuden pronto con el tema de los estados de sección. Creo que si no se toca el tema de los derechos humanos, si no hay claridad sobre ese punto, si no hay un compromiso de Palacio de Miraflores en el sentido de no violar ni perseguir a los colombianos indocumentados o que estén en la frontera con documentos lícitamente expedidos por parte de autoridades venezolanas, este tema no se va a zancar. Si quieres ampliar esta información, suscríbete, baja la aplicación y disfruta de 7 días gratis de todo nuestro contenido. ¡Vivo Play! Realmente te conecta.